¡Hola! ¿Somos de mi corazón? ¿Precioso? ¿Cómo están? Yo soy Menosorio y bienvenidos a Rocket League en PC. Mi primera vez en Rocket League en PC. Como ustedes sabrán, a mí me encanta Rocket League. Pero nunca lo he jugado en PC. Nunca. De los nunca jamás. Así que... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! 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 Se me abrió el Rocket League en pantalla otra grandota. ¡Ayuda! ¡Yuki! ¿Qué pasó? Rocket League se me coqueó. Deja que entre. Ya una vez que entre, ya le arregla. ¡Oh! ¡Oye, qué bonito! ¡Temporada 10! ¡Ah, su máquina! ¡Ah, su máquina! Pero hay que arreglarla acá. ¡Meterme ajustes! ¡Tengo que meterme ajustes, Chucky! ¡Ajustes! ¡Oh, video! ¡Oh! ¡Ah, dale alt! ¡Dale alt! ¡Enter a esa madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya se ve el video? Sí, se está poniendo toda tu intro. Como si nunca hubieras jugado. ¡Shish! Oye, qué chulo. Ni he movido nada y el Rocket League se ve. ¡No, hombre! ¡Qué belleza! Bueno, pero ese es un video, no te mames. ¡Ah, ok, ok! ¡Oh, no! ¡Ya te he contado! ¡Oh, sí era! ¡Sí era! ¡Sí era! ¡Oh! 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 ¡Con el click! ¡El click! ¡Oye, pero se ve que sí necesitas quitarle, ¿no? ¡Poder! ¡Oh! Creo que con el que le quites nada más las sombras, ya con eso. Sí. Y putas sombras, ya. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ojo! Va a estar gracioso jugar Rocket League con Mouse, ¿eh? Va a estar muy gracioso. Dato curioso, ¿hay más gorras que pelones o más pelones que gorras? ¿Qué pedo? Aguanta, ¿me va a salir esta partida? ¿Y Sabio Rage Cuider? ¡Ah! ¡Ay, shit! ¿Sabes cómo le hizo el Rocket? ¡Ah, sí, bájale! Se ve que está muriéndose tu... Sí. Tu sistema. ¡Video! ¡Pullscreen! ¡Window! ¡Aplight! A ver, quítale nada más las sombras y a ver qué tal se ve. Es que tengo que cambiarle a la... ¡Aplight! Ahí está. ¡Aplight! O sea... Déjame veo... Cómo se ve esto en el stream. ¡Ojo! Ni tuve que cambiarle nada. ¡Lo veo bien! Sí, sí, sí. Es que ya lo moví. Le moví la pichancha. ¡Ahí está! Le movió. ¡Listo! ¡Listo! Vamos a ver. Archivos eliminados se quitan en todos lados. Sí. ¿No le quitaste las sombras o sí? No, yo creo que va a ir bien. Mira, guacha. Nada más que no sé si va a festivú, ¿eh? No, sí se ve que tiene jalón. Tiene jalón con el... No sé si es con el anti-alias y las sombras o qué pedo, pero... O sea, se ve smooth, pero... Sí, se ve smooth, ¿eh? Quitando... Pero es que tiene... Tiene el coso del blur, güey. Diablo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pateé! Oye, ¿a poco en tu partida se ve bien fluido? O sea, se ve bien... Sí. En el stream, ¿no? En el stream se ve un poquito lento. Ajá, por eso es lo que te decía. Ah, debe ser por el stream. Es que no puedo salirme de la partida como tal. Sí, sí, sí. Tienes que acabar. No te van a meter el gol, es lo más cagado. Hasta que no anotes, creo. No manches. Eso sí, el mouse... El mouse no sirve para tanto, ¿eh? No, ¿cómo no? Sí es el del shoot. El de la mira, ¿no? Pero... No, es para... Para hacer el salto, bro. ¿El mouse? Bueno, sí. Sí, es para eso. Ahí va el gol. Ahí va el gol. Ahí va el gol. Su... Ya. Déjame salir. Junker score. Pésimo. Pésimo. Ajá. Uy, su madre. Oh. Oh. Me rompe. Me rompe el alma. Ahí va mi gol. Antes de ti... Ok. ¿Con qué se derrapa? Ay. Eh... ¿Con qué se derrapa, Junker? Es con... Es que... A ver qué tecla es. Tal vez sea con un shift. Pitch veteran. Probablemente es para el espacio. Eh... Rocket Pass. ¿Cuál pitch veteran? Ese hijo de la vez. Dice los archivos que no me hacen en el nuestro. Bien tuning. Rocket Pass Premium. LRPE. Vámonos. Tengo un montón de experiencia. Me están dando. ¡Ya basta! ¡Ah! Me están dando demasiado. Espérame, chinkaza. Allá voy. Sí, Rocket League. Apodérate de mi computadora. Apodrece. Sí, pero... Déjame salir, Rocket League. Continuo. 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 ¡Ojo! Ok. Vamos a cambiarle settings. Cosos. Eh... Audio. Cámara. Shake camera. No. Thank you. Feud. El fob. A ver, está en modo. Anti-aliasing. Sin activarse. Render quality. Frames por second. 60. Texture. Detail. Quality. Of shaders. No, eso está bien. Oclusión ambiental. ¿Qué es la oclusión, güey? Eh... Hasta que comió el güey. Aguas, porque esos cabrones dominan el mundo, eh. Oclusión. ¿Qué es la envi... A ver, búscalo aquí, por fin. ¿Me puedes apoyar? Buscándome el dato duro. ¿Qué es la oclusión? Le busco el dato duro. Dice... Shadows and lighting. Podría reducir el performance. Pues podemos quitarlo, yo creo. Enables deflates or... Or blur effect. Ah, no. No me gusta el blur. Ni de broma. Increase se inventa la luminosidad de las luces, de los recursos. No. Light Shadows. Ahí te va. Ajá. La oclusión ambiental es una técnica utilizada en gráficos por computadora para crear entornos de juego más realistas e inmersivos. Funciona simulando cómo la luz interactúa con los objetos en el entorno y cómo se proyectan las sombras. Eso crea la ilusión de profundidad y agrega realismo al mundo del juego. O sea, que luz y sombras. No es luz y sombras, ¿no? Ajá, luz y sombras, de cómo... O sea, de que te van a trackear, literalmente. ¿Y yo qué? ¿Cómo lo tengo? Ni sé cómo yo tengo el juego. ¿Me viste? Permítelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aló, volví Aló Perdona, a ver Entonces quité la oclusión La debo quitar El bloom incrementa la luminosidad Yo creo que eso está bien Los live shots, iluminan los shots En el mundo Lens flare Dynamic shadows Motion blur Enable en el blur No, el blur no me gusta Ese era el deep of field El deep of field si me lo dejo Water effects y transparent gold post Si, eso si Apply Listo Esperamos que esto ya Yuki Según esto Ya tengo el rocket pass Ok Si Tengo rocket pass Vamos a ver el rocket pass Que tenemos Esto está lindo Y en agregado Lo chido de estas temporadas De rocket league Son las Son las tempo De la música Wey Blooming Después tenemos esto Está bien este Está lindo Después tenemos este Para el breakout El GTI está bien bonito Aguantame Aguantame Más llantas Ojo Las llantitas A ver Tenemos esto Más customización Para el GTI Pero imagínate Llegar a este nivel Un gol Necesito llegar a un nivel 20 Para tener un gol Iban a darnos canciones Pero si Para los Humildes Este corazón No hay mucho Bonito No Para personas Humildes 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 Comes Dice En este 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 está bien genial Pero nada que ver Con el pase Del espacio Eso está bien chido En ninguno Dan créditos Gratis ¿Va? Si Algunos Gratis No dan créditos ¿No han dado? Si ¿No? No No dan De por si Si checas el pase No hay ninguno No hay créditos Gratis Pero si Si completas el pase Te van a dar Lo de un Un pase A ver si lo logro Oye Está bien chido El Rock Candy Y las llantitas Uff Oye Si estás viendo el stream ¿Qué tal Sientes el sonido? Güey A ver Las llantitas Oh Son como Hyogas Están chidas Una Parece una Mandala Esto Está bonito Este Está bien Está bien el volumen ¿Verdad? Si Está bien Gracias Joaquín A ver ¿Qué más tenemos? Mira Este Para humilde Llegas al 48 Y te dan este Este está muy bonito Para los humildes A ver 48 Oh Este está muy loco Ajá La llantita De hecho Me puedes comprar Bueno Qué corretiza Está este Este está muy bonito Ah Estas llantas Están muy locas Oh ¿Qué es esto? Oh Está muy bonito Es gargantua Es gargantua Es garganta profunda No Ese está bien loco Ah, es cierto Es lo que vi Que estaba La temática De Mira Las llantas de peces Jo Y también está Este de burbujas De raindrop O spot drop Después tenemos este Anda muy mandalesco Esto, eh 68 Sandscape Se termina El 8 El 7 de junio Fortnite O Rocket League Oye, qué gran rola, eh Uf 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 Festivu Festivu Y aquí llegan Cosas más locas Un gol Lotus Bloom Ajale ¿En qué nivel vas? En el 71 Va 72 Esto que Ah, jale perro Este Ah 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 La canijo Mira Tres colores En un carro Diablos Volkswagen GTI Limited Body Ok En grey El dimensionador Pero sin la El anterior Dimension Las llantas Fíjate que las llantas No soy tan fan De este tempo, eh Pero estas en oscuro Uf Uf Esta en verde Esta en verde Está padre Pero es lo mismo Esta en grey Uf Ah En rosita Uf El crimson Está bastante bien Este en grey Ah Jale Este también está bonito Bien evangelista, eh Y los peces Hacen Y te digo Esto Forest green No, me gustó más El morado Ese morado Estuvo bien loquísimo No mames Hay un pinche Purple Estas llantas En Eh Uh Esta llanta Si me gustó Esta no Esta en purple Esta si me gustó En purple Oh Este si es gargantúa Uh Y ya Creo que es todo El nivel 100 A jugar Unas Cazuelitas De dobles Vamos a darle Yuki Vamos Vamos Machi Creo que no te den créditos En el pase Libre Si Está muy feo Voy a Estoy haciendo créditos De un pase Me saca de onda La verdad Wey Necesito Por favor Saber Cómo Se hace esto Vamos Vamos a ver Yuki Yo no prometo Mucho Pero Eso de Estar manejando Ok Ok Yuki Es como Caminar De En Buena Yuki Eso Me Yuki Oye Que Que precioso Se ve Rocket League Bro Si Empecé La neta Siempre Sentido Que se ve Tiene Un toque Muy Si el switch Se ve Bien No Hombre Que Belleza Agua Yuki Buena Buena El más egoísta El más egoísta Es aquel migate Mira A la ángulo Esa me la regaló Rosca Creo A la A la La parte de la música A su máquina Esa me Yuki De Amoya El vestibú Aplicaste El vestibú Ya vi Que andas De Nightwing Si Andas Se pone Muy Nightwing Muy Naigo Naigo Muy Nalgon Soy El mero Dick Dick Grayson El mero Dick Grayson Oh Esa Play Ya Estudia Estudia Dale Vestibú Oh Vestibú Eh Eh Coley Hermanos Corioto Ah Que cagado Va Va Me tengo que manejar Esto Bueno Entonces Ahí va Pasecito Rico Oh Ahí va Retachi 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 Esta me la enseño Toretto 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 Mira 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 Toretto Mira 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 Es hijo De puta No Qué bueno Tremendo Muy buena Yoki Sí Tremendo Va Uy Ok Lleguense Porque Allá Vamos Es Que le quito el brazo Al lagarto Eso Esa 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 Yoki Bonita bandera Eh Eh Está chido Me gusta tu Tu banda Tu estilo Tu flow El mex 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 El tex Mex Ok Nosamos Nosyuki Defensor De la República Juan Escute Te dicen Me dice Esa es la que hizo Que se aventara Juan Escute No Va 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 Oye Uy Vistibu Vistibu No Vistibu La falle Eh Vamos Es que no se con que derrapar Necesito un derrape Con que se derrape En PC Este Ay es que Seria con el espacio No No Espacio es cambio de camara Para mi A chinga Es que Necesitas Comodar tus controles Tus controles A ver Si Si Es mi Shift Wey Es el Chi Es el Chi El Chi Tienes que mejorar Ese Chi Eso Eso Es que ya Eso 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 Yuki Me enseña Toreto Esta Como me encanta Ir de Reverseño Ojo R de Ronaldinho Reverseño Filodaputinho Esa Pleia R de Picaña Kusamae 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 La cigüeña. ¿Ves? 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 ¡No, Chucky! ¡Estibú! Estibú, no, es que... Si tuviera mi control, pues ya le moviría aquí la pichancha. Pero no. En ese... En ese mitariel le pondría el de... ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Leia! 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 ¡Esperando el momentum! El momentum... Apareces. ¡Celcebo! Como diría Harry Potter cuando nadie lo ve. Gigantus Erectus. Gigantus Erectus. Enormus. Enormus. ¡Oh! Necesito dominarle al derrapping. Al rey. ¿Al derrapping? Al der... ¡No! ¡Oh! ¡No, ese güey! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, yo, yo! ¡Ay, Yuki! Yuki solo. ¡No! ¡El temblor! Y me agarró el temblor. Esa es la que hizo que temblara México. Me agarró el 17 de septiembre. Me agarró el... 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 Me agarró el terror bajo la tierra. ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Yuki! ¡Ahí va el gol! Buena partida. GG. Ya tengo un aguacate. En honor a mi novia. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿El envy? ¿El envy? ¿El envidioso? ¿El envy? Soy el más egoísta. El egoísta. A ver, deja ver las misiones. A ver si puedo levelear rápido. Juega cinco partidas durante los Dry Days. ¡Uf! ¡Qué buena música hosties! Challenges. ¿Por qué no me dejan seleccionar los challenges? De la season. Ok. Dice... Gana mil puntos o más en un single online. No. Juega un online match. Rumble en extra mode playlist. Va. Vamos por un tres. ¿Gana cinco más en modo swing? ¡Ojo! Vamos por un tres. Tres versus tres. A ver si ganamos. ¿Cómo que esto? ¿Cómo que Blackpink cantó? ¡Recuérdame! ¡Sí! ¡Recuérdame! ¡Recuérdame! ¡No manches! ¡Qué bonito la arena! ¡No manches! ¡Sí! Ahora si vengo Batman, eh. ¡Ah, güey! Yo vengo... Le di una patada a mi compa. El más tóxico. El más tóxico. ¡Ah, güey! Es el volador de Papua Angla. ¡Ojo! ¡Ah, sí! No mames, ni devoluciones ni cabrón ¿Tenemos que ganar? Sí, tenemos que ganar Ah, no, sí Facebook Oh, tiene la de Tokio Necesito ese pinche himno, eh Dice esa rolita, necesito esa rola yo también Ahí va mi gol Bueno, nuestro Diría Ahí va, ahí va Uy, qué metiche Nuestro compi, eh Eh, con pinche Ay, perdón Ay, qué rimón ¿Castigo? Ah, me confundo Anda, me confundo Te confundí yo Te confundí yo La de confundía La Rosalía La Rosalía Diría la de Caló Ay, mamá Tú, 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 tú Tú, 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 tú La colegiala Uh ¿Colegiala? Ven a mí Colegiala no seas tan coqueta Oye, ¿tengo la categoría? Ah, ah Tengo la categoría de pura casualidad ¿La de Rocket League? Ajá Creo que no la cambié Jeje Va Allá voy Vamos, vamos, vamos No, sí Rocket League Entonces Va Tiro del Tigre Ah, me pegan Le pegan al Tigre El Tigre El Tigre Qué bonos despapalles Se hacen Oye, me están haciendo Una vapuleada Pero es remontable O sea, se Se ve que se puede Sí Cualquier cosa Aquí en el RL Se puede Oh, lo was Esa fue mi culpa Oye Alguien, deténgalo Ah Oh Yuki Yuki Métela, Yuki Suave Suave Suavemente Uy Vesibu Agua, es solo No Esa Yuki Ojo Esa Yuki Esa Ahí va el Gull Su Ah, esta chica también es La de Water Resistant Anamanaguchi Porque me encanta Anamanagucho Ananaguchi A volar A volar Tentos 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 Yuki Aguas que me vi los informers Desplieguense ya A volar Esa Yuki Esa Esa Mira, mira, míralo Andas de Roberto Palazuelos Andas de Ropalo De Roberto De Roberto Andale Que mi profe de la primaria Se llamaba Eriberto Es Eri Un saludo Un saludo al profe Y todos por ansiosos Por comelones De veras De llegar pronto a su casa Yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Estamos a nada de hacer El pan El panfleto de nuestra vida La pichancho La pichancho La pichancho La pichancho Bicho Gracias por el lurqueo Bicho No, ¿qué pasó? Esa Esa Yuki Ese carrer Me tomó por sorpresa Oh ¿A qué sé? Esa Agua es con la esa ¿Eh? Bueno Esa 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 Un minuto Yuki Un minuto Un minuto para ganar La vida se acaba La vida se acaba Yuki La vida se acaba Quieren vino Vamos ¿Y tu Ul M-I P I-No No, ya No Todavía se puede Todavía se puede Nadie se puede 30 segundos En Rocket League Es una hora 30 segundos Traini 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 Dirty Dirty No me acuerdo Sin casa Volador Vamos 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 Búsquela Ahí está Oh Esa Yuki Créeme que se supiera Derrapar Del apoyo Ni Me duele derrapar Van a meter gol Antes Que Que Bien 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 sepultados Bien sepultados Eso nos pasa por andar Viendo al Undertaker Y la Parca La Parca Y el Underté 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 Under one Underté Es el todo Por el nada Y el nada Por el todo Ya Este Buena Buena No hay pedo No hay pedo Oh Está chido Su skin Del Coronas ¿Eh? Del Corona Capital Del Corona Capital En tu tía Capital Vamos Vamos al menú ¿Y eso? Quiero cambiar de carrito Carrito A ver Tengo mi Eva Eva ¿Tienes a In Eva? Tengo este Este es mi nene Es el nene Manage Oh mira Hay mucha banderita Todos estos ítems Los tengo Pero De goles Qué gol Tengo Lightshow 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 Customers Car A ver Uuuh Esa me gusta Porque ya En el otro Esta es Eva El morado Voy con mi diablo Si Mi diablo Le metes Mod Headsockers Ahora veremos Cuál es ese Mod ¿Qué Te sientes Regresar El Rocket League? Está Está Chido Está Tranqui Está 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 muy Chido ¿No? Tengo que Trae Jard Ya vas En En ¿Cómo Decirlo? En ¿Cómo se llama Esta cosa? El rankeado Ay El rankeado Si es Algo La verdad Es que se ha Puesto Muy Flexible Últimamente Va Va Estos Güeyes Saben Volar Tienen Aire En Control Tienen Aire En Control Tienen Air Bending Uy Uy Ah que si Ay Me pasé Ahí le va Ayuda Es Ayuki Pero si Siento Las cosas Los golpes De De salto Los siento Más controlables En PC No sé por qué Está Más Smooth Si Está Más Smooth Está Más Que Como que Si le voy A atinar Aguas Hace ese Gol Sin Casa Eso Sin Casa Uy Ese Cabrón Ese Güey Murió Ese Güey Me calcina Buenísimo Arroz Es El Bufalino Ojo Bufalino Y pan y vino Ojo Pablo Papinky El Papaky Tres Dos Oh La Viertebra Ojo Mi Volador Oh Oh Uff Vamos 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 Me gustaría tal vez Cambiar la configuración a un Perdón Yuki Y ya te aburres Te la llevo a Saurio Saurio, golpear Saurio, me la metí No manches, la tenía yo Ojo, ¿eh? Ese gol Está chido ese Mira Como choqué Tan chido, tan chido Taché Taché, taché Taché, taché Uy, yo qué Ojo, jojo Ahí te encargo Ahí te encargo, bye Mira Desde la media Cancha Donde las arañes Es sinite En Cg En el Cg Uy, qué gran rola Mi pregunta es Si la misma música que yo escucho Tú la escuchas, Yuki Eso me ha siempre dado una duda En el Roque Ajá Depende Depende de De mi configuración del sonido Uy, su madre Qué buena Va, vamos bien Está traigadeando el bufaliño Oye, el bufalino Me gusta su combo, ¿eh? De llantas Sí Es mi Eva Te gusta su outfit Me gusta su outfit Uy, yo tengo uno de Eva También bien chido, ¿eh? A ver, a ver A ver Que se encuere Que se encuere Salvada Épica No salvió a la épica Sal de uvas Sal de uvas, picot Por sabor Sal de uvas, picot Patrocíname Sal de uvas, patrocínanos Esperando la oportunidad Ahí está No, la pude Estaba muy adelante Estaba muy Ale Ale Sí Fui, muy Ale Sí Anotó el mesquisquisquis Andaba muy a de él, ¿eh? Eh Andaba muy rolling in the deep Andaba muy rolling in the deep Ahí Eh Necesito adaptarme a la configuración Sao La verdad Uy Sáquese pa' allá ¿Qué? ¿Ustedes tienen que ir para allá? No Sáquese Ay, güey Vientos Los sacamos juntos Como hermanos Y en la Tierra Paz Eso One minute Remining One M One M One MR Ah, necesito derrapar Dale Juan M Juanito Dale Juano No Lo que voy a empezar a utilizar uno de mis botones De Del mouse Para el derrape, güey Ándale Aguas, eh Tremenda la La cachada Más sin casa Mételo Uff 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 Mira, 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 mira Detaino malay Tres Dos Uno Mmm Eso Pleya La yuki La yuki La yuki Yuki La yu La yun Jun La yun La yun Jun Eh Ay, sí, es cierto No me he cambiado aquí el nombre En el steampi ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, Miyuki? Acá sigues como el Sin casas Voy a cambiar el Voy a cambiar carro Voy a cambiar carro, serio Yo voy a ver Qué puedo hacer Con lo que me han dado Todavía llegó Vamos a probar el El Gar Vamos a ver El garage El garage Vamos a customizar Volkswagen Vamos a ponerlo más Nachi Vamos a ponerlo aquí Colorcito Glossy Acamo Ok, eh Dino Dino Mate Metallic Más Metallic Perlescente Uh Toonwood A ver Glossy ¿Cuál le pongo? Ponle Cucaramacara Cucaramacara Título Que me voy a poner Acá Vamos a poner acá Vamos a poner acá Stinky Minky Tienen rojo Un rojo clásico Metallic Metallic pearl Metallic pearl Metallic pearl A ver Llanta 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 Tengo estas Esta Esta es muy buena combinación Esta es muy buena combinación Vamos a poner con este En rojo En esta nos vamos a poner Algo Amazul, eh Amazul Amazul Yo creo que esto puede ir bien Después Money in the bank Money in the bank Money watching Después tenemos Money banco Money bank Gloss Plasma Sunray Eso Gorrito Vamos a ir de Chainsaw Chainsaw O Elegante A mi me gusta andar de Angelito Soy yo Tranquilo Aunque este Este está bonito Y llevar La de México ¿Dónde está la de México? International flags ¿Verdad? Sí México Con M Laos Macedonia México Ahí andamos Golazo Purple Estelas Icepeed Mi motor No pasa nada ¿Para cuándo va a estar la ¿La qué? ¿La consiste? La cola de Evangelion Con Fortnite Ya Se están tardando Aguanta Aguanta Deja ver si Me dieron lo de los challenges Su dinero Ah no Hay cosas Juega Cinco partidas Son las Gana 10 Enfrentamientos Trade days No dice Use the What a play Or thanks Quick chats In an online match A ver ¿Cómo se hacen los 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 What a plays What a play Voy a checar Settings Ah pero Quiero ver el tema De 60 EPS ¿No se puede poner En español Este juego? Sí Lo instalaste En En otro idioma ¿En dónde? Al momento de Instalarte Preguntas Si es por Al español Ah Qué Manches Qué manches El Comanche Vamos a Vamos a ver Este modo Oye lo que no me Gusta tanto Es que por Jugar No subes En el Rocket Pass Si no Que yo sepa ¿No? O sea Subes de nivel Ese es el nivel Del Rocket Pass Es que hay dos Porque son Nivel 52 Pero Rocket Pass Si lo subes Con el ¿Cuándo? ¿Sí? Sí Bueno Probaremos ¿Eso qué es? No sé Qué sea esto Ah Tienes que darle un toque Tienes que darle un toque No No la busques Solita va a ir Pero tenemos que tocarla Nada más Ok Ok Nada más que eso es Lo que Lo que van a intentar Es a veces Explotarte Nada más Tócala Ay Ay buena No Yo no sé si lo hice Pero Ay Yuki Es que se regresa Si toca Otro lado ¿No? Yuki Yuki Buenísima No No Está bien Loco Voy a Voel Bul Esa Yuki Tenía Demasiada velocidad Esa mamada Es que va Muy rápido No hombre Qué golazo Va Buenísima, Yuki Golazo Golazo Ahí va el Levan Hoy andamos muy evas Andamos en evas Si te das cuenta Qué bonita Buenísima, Yuki Buena Aguas Golazo del sin casa El sin casa Solamente los que vean ese streaming Sabrán cuál es mi otra identidad Ey Hasta que ya se renueve Mira, 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 mira El chamfle Es que lo que más Debes de hacer cuando va en curva Es ir por él antes de que esté en la curva Porque después Se pone difícil la pichancha Si le pego doble ¿Qué te pasará, güey? Uy Tiene más velocidad Ah, ¿en serio? Hay que intentarlo Lograremos en este stream Un golpe doble El de arriba El de arriba El de arriba no No lo alcancé Me salvó el juego Sí, mira Y tiene el mismo carrito Que yo De hecho están respetando Estos vatos Porque normalmente aquí Uno se abalanza a ti Para explotar Ay, a mí estoy Yuki Ey Iba a andar de loquillo Te metiste la pre Nooo Nooo No, no, no No confíes en mí Estoy apretiendo No confíes en el saurio Estoy apretiendo, bro No confíes en el new Ahora nos tocó A nosotros Narcas Golazo ¿Cómo fue? Yo vi que la Cambiaron de color Mira Sí, pero la cambiaron Ya tarde Y adentro Ah, sí Por eso no Por eso no te metas A la portería Ok Vente a PGG Uy, Yuki Volador Oh Aguas Ah, horno Mi alegría Nooo Te digo No confíes en mí Estoy aprendiendo No, no la medí No la medí Long way Long way Aguas Aguas Tres minutos Dale tú Dale tú Dale tú Buena vez, Tibu Buena vez, Tibu Buena vez, Tibu Nadie Nadie Oye, qué chido Todos los detalles Que tiene el carro Por debajo, eh Sí Sí, también se ve el chasis Y todo el pedo Más porque es el Rocket Pass Aguas con el RP Dale, dale Oh, shoot on gold Oh, shoot on gold Oh, shoot on gold That is Yuki La iba a tapar, ¿eh? Pero estaba muy atrás ¡Hey! ¿Viste? Lo intenté Sí, todo bien Buen predict, buen predict Oye, acá tenemos turbo ilimitado, ¿no sabía eso? Sí Para que vayas a volar ¿A volar? Y ya se fueron, ya se fueron Nah, F Tremenda culiada Dominamos Es que de espalda Se ve mal linda Botito para el insta Tremendo cul Tremendo u Ya quítenme las Las canciones de la J. Qualin J. Qualin Bueno, su mundo está Me recuerda al de Al de Halloween De los cazafantasmas Es que yo creo que cuando ya Agarras La experiencia en el juego Ya se pone más chido Sí De verdad De dos contra dos Es como de A la verga Ya te pones acá Locochano Sí Aunque lo feo de este modo Es que Los vatos que se ponen a jugar Es como de un güey La va a detener Y el otro va a ir a explotar A esos güeyes Entonces es como de Ah, sí está chido Pero ya cuando Aplican esa técnica Digo A lo mejor sí está divertido Pero es como de Ya Nada que los Tuos No pueden hacer Nada que Nada que el Duolingo El Duolingo Duolingo Ay güey Vámonos A los dos aparecimos ¿Estás aquí? ¿Conmigo? Sí Ya ahí estoy Oye Este Fiel Tiene demasiados efectos ¿Eh? Sí Y yo No estoy teniendo Problemas Creo Aguas Esa Yuki Aguas Ahora fue el otro Carnal Aguas Festibú Ah Me pegaron Festibú Ah Me confundo Confundillo El fundillo Ya Sáquenla Y ¿Cuál? Le digo Chico Le digo Sáquenla Sáquenla Yuki Ahí va Ahí va Ahí va Eso Casa Casa Sola Casa Sola Casa Aguas Aguas Buena Casa Sáquese Para atrás Y son Compas Mexas ¿Eh? Sí Son Mexa No La Sola Uy Por Ambritos No Esto no usa nada Esto no usa nada De perder la Champions En cara a Messi En cara a Messi Oye No Sí Tuve que cambiar el juego A rendimiento Porque a mí Me estaba Me estaba haciendo El bestehú A mí No Está bien Hay mucha iluminación Eso sí Ajá Es que se me hace que ahí Con los Con la oclusión Me ha quedado de ver La gráfica Es que el blur No Ojo Qué bonito Le hizo ese güey Eh Aguas Eh Que la metía Allá va el gol Eh Casa Sola Casa Sola Pero fue buena estrategia Porque ese güey Lo distraje Lo mandé a volar Con el primer intento Y tú llegaste Y la remachaste Le remachaste un gol La remanche Casa Sola Hola Unirte Una casa Sola No No Héctor Héctor Y Gary No Si es que El Wunter Kill Ah Fue el Héctor Wunter Kill Lo iba a hacer Eh Lo iba a hacer Wunter Casa Sola Va La remachaste Todos salieron Volando Uy ¿Cómo fue Vestibú? ¿Cómo fue? Vestibú 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 Noo Vestibú Noo Vestibú Noo Vestibú 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 Noo Vestibú Noo Vestibú Noo Vestibú 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 Casas, hola Casas, hola Ese hambriete ya me quería quitar el gol Hizo de la VR Hizo de Waterkill Venga, Saureo Aureo Se viene Se viene Se viene Estos son los momentos por los que hacemos stream Héctor y Gary Héctor, Gary, Gary y Héctor Gary y Héctor Casas, hola Vamos en mi casas, hola Vaya va el pasecito No manches Ese era gol, eh Ese era gol Ese era gol Aguas, Casas, hola Eso Ese era gol de Royer Aguas, Casas, hola Aguas, Casas, hola Aguas 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 Chupale 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 Eso Casas, hola Casas, hola Buenísimo Y aquí Ah, qué divertido Rocket League Es que me gusta tanto el hecho de que falten 20 segundos No es nada, no significa que ya ganaste carnal Rocket Packs 50 De XP 1915 Ojo, se sacó el pack Vamos a salir al menú Para no estar con estos güeyes Las jirafas posando por la cámara Ay Ah, perdón Hay custom games Ay, mira, vamos a intentar un Vamos a ver un rumble A ver qué tal va Ya decía yo Oye, ¿y dónde están los juegos custom? Ya los quitaron Yo unos días voy a estar sin internet ¿Y eso? Voy a esperar a que se termine el contrato del anterior internet Y voy a contratar Infinitum Oh, ya Para que quede ¿Y no ver pedos? No Va, Casas, hola Vamos Uy, aquí es mi arena Sankiu Origatou Sumimasenka Uy Ah, chingas es de los pinches poderes Si Vamos, vamos Así que uno No sé si los poderes Los necesito en otro lado Como en la Q Que bueno ¡Casas, hola! Eh, alguien tiene Alguien tiene el nuevo Gol, eh Del Paz Está chido Va Oye, qué preciosidad de mapa, eh Sí, Neo Tokio Es Es hermoso Neo Tokio Pásala, pendejo Ya te le va a congelar Y yo así como ¿Qué? Epa Eh, te tocó el picos Andabas de ponqueto, eh Andaba pico Picotón Pico Picoyo Va Va, Yuki Muy buena Aguas Que tengo la R Tengo gancho, eh Gancho Gancho, gancho, gancho Mete la casa Métela Eh ¿Veis el Dream Team? Eh Y bien aplicada la R Sí En el momento justo, eh Otra vez Un momento más que justo Nos van a banear Nos van a banear A mí no me banea ni el papa A mí no me banea Aguas Dale, dale Golazo Oh No, ahí va yo Ahí va yo Pero me confundí Debo Te confundí yo Eso, casa Cambiaron Uy, tengo el del putazote Cada que toque reviento Al Kento Oh Oh Sin poderes Y todavía te cambian De coraje ¿Ya lo viste? Ya no traían power Y ya se fueron Y Dicen adiós Y Y Dicen que juegue otro Rank up Eso Uuu Ya casi llego al 53 Oye, este nivel En este no te dan tantos puntos Es interesante Vamos a la sala A la sala A la sala del hospital A las 9.43 Donde andaba Andrés No Vamos a ver un dropshot A ver qué tal nos va El dropshot El 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 Yo creo que este modo Si no lo juegan muchos Si Si porque normalmente Como que encuentran Putiza, no Ya, ya Ya encontró Ya encontró Dice Ya cállense Ya cállense Ya cállense Está cargando Carnal Está agarrando señal Carnal A ver casa como nos va a ir aquí cosa no debe tocar el piso porque se le toque el piso es oto es que este modo si requiere mucho aire control aguas tenemos que tocarlo para que cambien nuestro color y podamos tirarle y el piso de ruiz aguas aguas no se los cae y se nos cayó aquí abuelas son abuelas o la tomas o la de ramas de aquí golazo no aguas 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 que está en la orilla está en la orilla abrochemos la orilla abajo si aguas 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 Vámonos. Hizo intensa la bola. No. No. No manches. No manches. Esa. Vámonos. Ya lo dejaron a alguien. Ah, fuck. Allá va, Yuki. Está Yuki. Sálvala. Ya que caiga. Que caiga. Caiga. No, no rompió. No, no rompió. Y... Aguas, 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 aguas. Y cayó. ¿Cómo que irnos? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Estamos completos todavía, ¿no? Sí. Se quedó en medio. Ah, ya se fue. Pero, eh. Dos contra dos. Sí, no hay peda. Buena. Ahí está. Esa, Yuki. Uy. Entró al hoyo. Qué cagado buena. Esa, esa. Buena, buena. Ah, no hizo nada. No, no le supo ahí. Va. Por Teibat. Buenísima. Buenísima, Yuki. No, la intenté. Te lo juro. Me pedo. Ahí está. Esa es buena. Aguas, 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 aguas. Buenísima. Bien transformada. Ey. Buenísima, Yuki. Buenísima, buenísima, buenísima. Oni, Oni, bye. Dale, dale. Oni, bye. Esa. Plica pa' abajo. Uh. Ay, ¿no cayó? Me sorprende que no haya transformado ni siquiera. Ay. Aguas, 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 aguas. Órale. Esa, 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 Yuki. Ya. Se cayó algo. A ver. Ay, que pegue yo. Vamos, Yuki. Sálvala, sálvala, sálvala. Ahí está. Ahí está. Pa' abajo. Pa' abajo. Eh. Uh. Buena. Buenísima, Yuki. Bien clavada. Eh, clavao. Tres, dos, uno. Ah, hijo de su madre. Oye, ¿por qué nos pintaron a nosotros? ¿Cuál pedo? Porque al final ese video la tocó. Uy. ¿Viste ese? Se cayó rapidísimo. Buenísima, Yuki. ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ya. GGs. No. Está bien. Y. Oh. G, sí. Voy. Tres. Me sorprende que no se haya transformado. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí piso tirado. Oh. Qué buen impacto. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Buena. Buena, Yuki. Ahí ya. Se va. Ya, que se caiga. No, ese maldito. Buenísimo, Ayuki. Ya, 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 ya. Buena. Allá va el gol. Buenísimo. Le faltaba Ayunca. Buenísimo, Ayuki. Ya. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Buenísimo, Ayuki. Ya. Caíte. Ahí se, se. Eh. Remontadísima, eh. Sí. Más remontada que las elecciones del PAN del 2010. Oye, y ya eran dos ellos al final, ¿no? Sí, quedamos dos contra dos. Se volvió justo, se volvió justo. Sí, se volvió justo. Oye, ¿y cómo se dan las gracias en el... en el Rocket? Eh... Tienes un botón donde aparece el chat rápido. 2078. Ah, su máquina, 2078 de... de este modo. La experiencia nos dio un buen. Ajá. Vamos a equiparnos este ahora. Vamos a la sala. Yo creo que... Otras dos partidas y... Ya quedé. Va, va. Una chance. Un hoops. Vale, acate. Dubái. Dubái. Sonido. Dubái. Ah, esto no se puede cambiar así. Nah, huevos. Huevos. Va. Vamos, Yuki. Vamos. Vamos, vamos. Buenísima la verte, ¿verdad? Pesivo. Pesivo. Ya intentando... aprender a los controles. Sí. Oye, ¿cómo es tu chat rápido? Eh... Es que no me acuerdo que... No me acuerdo que... Letra es. Buen. Va. ¿Más? Esa... Eh... Huuu... 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 Vámonos. Ah, bueno. Agua pasa por mi casa Gato de mi corazón Uy Buenísimo ¿Cómo se hace el chat rápido? ¡Ojo! Encito, hola, hola Encito 2023, bienvenido Todo bien, todo bien Estamos echando aquí las partiditas Del Rocket, por primera vez en PC Y va muy bien Va muy fluido Me alegro ¿Y tú cómo te va la vida? Aquí es donde me estás hablando ¡Sos de España! ¡Esa! Chulada, Yuki Chulada Entonces estamos probando los modos Aunque siempre nos va a gustar el modo 2 contra 2 Normalito Y ya Dice La respuesta a la que habías hecho a tu compa Pones el chat rápido con los números Con los números Ah, mira Todo bien Ya sabe volar viejo perro No, Teyo ¿Cómo crees que va a volar en PC? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, Teyo? Bienvenido Bienvenido Con el otro número A ver Uy, Buena ¿Esa? ¿Pleya? ¿Pleya Yuki? ¿Pleya Yuki? ¡Eta! Te estorbo Buena Buena No es que me cuesta bastante la derrapada Incito, eh Siempre insano, papi Eso es todo Bye Uy, Buena Pues bienvenido a la familia de los Shabri Espero que le guste el contenido ¿Qué región tienes puesta? Eh, no me acuerdo Ahorita checo ¿Qué región tenemos puesta, Yuki? Este ¿Yusa? Creo que sí ¿Yusa? ¿Hay Yusa? ¿Hay Yusa? ¿Vas? Leia La trusa La trusa La macusa ¡Ecolepa! ¡Ay, ay! ¡Me volteo! Soy de Argentina Ah, ¿sos de Argentina? ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Le pueden cambiar después? ¿A Argentina? ¿A cuál le cambiamos? ¿Al 5? ¿Al 5? ¿Al 5? ¿Al 5? ¿Esquis? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va ¿Hay región argentina? ¿Chuki? ¿No sería como LAS? ¿LAS? No ¡Oh! Ahí va Aguas ¡No! ¡Yuki! ¡Yuki! Se está poniendo loco, eh Se está poniendo loco Sí, sí, sí El todo por el todo El todo por el nada Región Sudamérica Va ¡Esta, Yuki! ¡Esa! ¡Ay! ¡Eh! ¡Allá voy! ¡Solo! ¡Chica! ¡Pequeña! ¡Y! O solo pones recomendada Va, va Vamos a poner recomendada Creo que la tengo recomendada De seguro ¡Va, Yuki! ¡Uy! Aguas, que nos hacen el romantic style In the world, eh Ojo ¡Qué bueno! ¡Esa! ¡Qué bueno, Saure! ¡Esa! ¡Pleya! ¡Pleya, Yuki! ¡Romantic style! ¡Uh! Si lo hubiera dado Si lo hubiera dado ¡Mendo! ¿Qué pasó? Una cosa ¿Qué pasó? ¡Ahí va! Como una ¡Epa! ¿Qué pasó, Encito? ¡Oh, no! ¡No! ¡El todo! ¡Por el nada! ¡Nada! ¡Por el todo, Yuki! ¿Sabías que Mendoza Es una provincia en Argentina? ¿En serio? ¿En qué parte de Argentina? ¡Ok! ¡Oh, pero un chavo! ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Aja! ¡Esa es peligrosa, Yuki! ¡Sácala, Yuki! En el medio de Argentina Por ahí ¡Ojo! ¿Y qué hay en Mendoza? ¡Mendoza! ¿Hay alguna comida típica? ¿O alguna tradición? ¡Ah! 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 ¡Ah, Yuki! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvó a la Virgen de Guadalupe! Ya quedó, ya quedó Soy de Buenos Aires Que es la capital ¡Hala! Y está muy retirado Supongo ¡Ojo! 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 ¡Y todavía te la robo! ¡Y todavía me la roba! ¡El MBB! ¡El Mbassil! Si quieres agregarme Comando Epic Casi la sacas XB Casi la saca Ese güey Y hasta dije No mames Ese güey la va a sacar Pero yo pensé que era Los de otro equipo Con ese me agregan Y listo Le damos Para Pachuca Ojo El Blueprint ¡El Blueprint no vale para nada! ¡Blueprint! Y el compa era oro Y aún así no la pelada Vamos a ver Era oro Moro Era Moro ¿Dónde está? Amigos ¿Dónde puedo agregarlo? ¿Dónde aparecen los amigos En el Epic Games? La Epic La Epic Aquí está Creo que es esto Siempre Octane ¡Ojo! Octane Mi Octanos Siempre Octane Oye Va a ser una tremenda decepción Si no lleva Octane No se burlen de mis ruedas Porque tengo que usar esas Para conseguir un auto ¡Ah! Mira El chiquillo El tramposo ¿Eh? Ojo El Level Up Oye Pero estos no son De la Season ¡Oh! Lo bestia ¿Cuánto nivel? ¡Uh! ¡Sí! Bro Anda Los desafíos ¡Ah! Sí es cierto Con los desafíos estos Mira Tengo esto ¿Sabe bonito? Lo pondremos Los Drive Dice Y nos dan este carro ¿Esta? ¿Esta Dan Ashi? ¡Ese! ¡Oh! Ese está muy épico ¡Uh! Flamas ¡Eh! Ya me sabí ¿Qué es eso? Online Un Level De gratis ¡Oh! ¡Ese está muy épico! Y unas llantitas Fíjate El auto ese El este El reward El red line Está bonito Pero me gustó De todo esto Me gustó esto Me llamó la atención Esto Y me llamó la atención Este color O este patrón Está chido ¿Tengo más cosas? ¡Uh! Maldita Yo creo que ya me retiro Saurio Te va ¿Qué pasó? ¿Yuki? Sí, ¿por qué? Ah, ya Una más ¡Ah! ¡Oh! Una más Una más Una más ¿Dónde estás? Una más Listo Ya lo envié Una más Conmigo Va Vamos Está jugando Unas Cazuelonas Unas Cazuelas Oye No tenemos Imagen Qué bobos Yo solamente Tengo El El recuadro De Diamante Utopia Cullisium Saurio Y después jugamos Un 2 vs 2 ¿Va? Claro Jalo Un ratito Ah Es de la bandera No No me gusta Que me quiten Mi banderita De México ¿Yuki? Dale ¡Ey! ¡Ojo! ¿Cómo combina Este? ¡Ojo! 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 No, ¿eh? Estos vienen Intensos Me quedé sin tú Me quedé sin tú ¡Wow! ¡Wow! Ahí vamos Ahí vamos ¡Ojo! ¡Aguas! 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 ¡Saca la yuki! ¡Ah! Sabe volar ¡Ah! ¡Fuck! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Esa! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Yii! Ahí va de... Tenga entopagurre en la haga ¡No! ¡Uno! F Enter de Sandman El Sandman 83 Y es que ahí te llevaste Sí, no Va, voy yo Voy yo Allá va Nada más que nuestro compa Octane Sí, vuela, ¿eh? ¡Ájale! ¡Eso sin casa! ¡Es fucking go! Es que el otro se fue a buscar un turbo hasta casa de la... Soy re manco, ¿yo qué decís? No, 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 es re pro, es re pro Tú nos estás carriando El carri El carri El carrito El rum rum Ahí va el Tulum ¡Tulum! Festivo Pipipi Pone pipipi ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pachuca! ¡Me espanta! ¡Pachuca! ¡Pamorelo! ¡Pamonterrey! ¡Miami! ¡Agua! ¡Agua! ¡Hola Coratón! ¿Cómo estás? Aquí seguimos ¡Uuuh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mía! ¡Uuuh! ¡Andas! 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 ¡Anda divoso! ¡Anda divoso! ¡Eso! ¡Sáquese perro! No sé si ya metieron en algún momento en el Rocket League el bochito, güey Pero el día que metan el bochito ¡Me cago! Porque ya metieron el GTI, güey Mira Es el que tengo ¿Me metieron el GPI? ¿Me metieron el GPI? ¿Cómo? ¿El NPE? Eh ¡Eeeh! ¡No, ya ya no voy a decir ese! Sí, lo de él, lo de él, aquí no hay miedos Ahora no No, porque Viola las leyes de autor ¡Oh! ¡Sin casa! El violador De las leyes de autor Lo mando al cielo Y le meto gol Mira Palobi ¿Qué rangos son sin casa? Soy, este... ¡Crepaz! Latino O uno Soy tu corazón latino ¡Ay, tu corazón latín! Ojo No, sí, dile qué rango eres Ojo Sí, platino Uno Platino Ojo, platino Uy No, pero ya ¡Ay! Me los lleva a todos ¡Ah, no! La quise salvar La quise salvar No puede La quise salvar Te lo juro Te lo juro Me intenté todo Mira Me dio a buscar mi pincha reacción ¡Qué cagazo! Lo intentamos Vámonos Ahí voy Ahí voy ¡Yumanji! ¡Ojo! ¡Yumanji! 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 No mames Ese güey La había sacado Mira, mira, mira Tremendo ¡Hucho! Ojo Checa, checa ese cabrón ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Eso, miyumanji! ¡Muestro! ¡Uuuu! ¡Eso! ¡Papá, Saurio! ¡Papá, Saurio! ¡Saurio, última esperanza! ¡El último lleno! ¡No! ¡No soy esperanza de nadie! ¡Aahhh! ¡Ay! ¡Oh! Como cuando Rugby dice Ya no significa Venganza Ahora significa Ahora soy la esperanza ¡Me la chupa! Ser Saurio siempre Significó ser la esperanza ¡Uy! ¡Imagino! ¡Ojo! 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 ¡Ey, ey! ¡Ojo! ¡Ey, ey! ¡Ojo! ¡Yoy, yo, yo, yo! ¡Ojo! ¡Eso! 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 playa sube baja lama truca la chuca de cola de rabona de ramona ramona y ramona agua los ramones aguas con los ramones y las panteras aguas que le pancha que una gatita matatán y de trago no le dan de le pancha de le pancha lo logré todos tenían la esperanza en mí buena esa buena esa es que yo no tengo turbo allá vamos allá vamos allá vamos que buena que buena que buena saurio resolviendo resolviendo manejando la situación al ángulo padre al ángulo papá al ángulo papá dale yo no estoy adelante yo estoy adelante atrás 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 esa esa playa esa miyuko buena 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 resuelve siendo estorbo soy un maestro mi momento mi momento ha llegado oh si si lo lograste muy buen buenísimo muy buena muy buena buenísimo buenísimo corazoncito corazoncito coreano corazoncito peña pues bueno con esto me despido eh tremenda partida me despido con la victoria ojo 216 anda nuestro compa nosotros con un rico 68 uga 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 va que va buscaba a saurio me repito gracias por invitarme ya se la saben ya sabe yuki de siempre invitados de mi corazón gracias al al compita querido encito querido encito por haberse unido a la comunidad ay si quieres encito de seguirnos en el discord eh pues ahí tenes comando discord comando d comando d ik pero ya me retiro nos vemos nos vemos y tengan buena noche adiós adiós y esa fue yuki gaming me Gracias.